Esteban, casi a modo de cábala, te hacemos la nota para que nos confirme lo de la pantalla gigante para ver la final del Mundial. Así Hernán, acá en el mismo lugar que el partido pasado. Y sí, la verdad que por suerte tenemos que volver a repetir lo de la pantalla el día domingo, que va a arrancar a las 4 de la tarde el partido, pero la gente marca otra agenda, otro horario. Una hora y media antes más o menos ya se empiezan a juntar en la plaza, así que también pensando en distintas alternativas y variables como para que todos nos podamos sentir muy cómodos. Teniendo en cuenta que es invierno, que cuando finalice el partido ya va a ser de noche, ustedes van a hacer algunos ajustes a lo que es la organización. Sí, ajustes a la organización en lo que refiere a mejorar la iluminación, ver cómo mejoramos un poco el uso de los baños, porque se arma un cuello botella en el entretiempo y cuando termina el partido. Otra cuestión a evaluar también es generar distintos tipos de actividades, como te decía, como para ir entrando en clima. Y la verdad que el resto nos seguimos sorprendiendo con los jóvenes, ¿no? Porque yo decía, a medida que hacía más frío iba a haber más gente, cada vez llegaba más gente, terminó el primer tiempo, llegó más gente, terminó el partido, vino más gente. Empezaron los penales en el alargue y también llegaban autos con silleta, sin duda que hoy los medios de comunicación, ya sea por el Facebook, por el Twitter, las fotos que se iban subiendo, la gente veía y se arrimaba la plaza, siendo que muchos no conocían todavía lo que ha pasado, ¿no? Entonces, yo creo que ya de arranque vamos a tener una convocatoria muchísimo más grande. Hay algo que me gustó que remarcabas la semana pasada, que es que esa esquina, la esquina de Iturraspe y la de 1420, la constituyó como nuevo lugar de festejo de los propios jóvenes. Claro. Nosotros que trabajamos con jóvenes, es muy difícil lograr la convocatoria. Uno se tiene que manejar de la manera en que se manejan ellos, tiene que ir a los lugares que van ellos y también tenemos que hablar en el mismo idioma, y de esto se trata, ¿no? ¿Arriesgamos un resultado? Dos a cero. ¿Goles? Y Messi y Guay.